Bueno, seguimos con Carlos Culoy Cantillo. Bueno, Carlos, háblenos de este fenómeno de este sector, el Ensenado de la Herrera, cuatro carreras, cuatro carreras, dos calles, y han brotado tantos futbolistas de aquí. ¿A qué quiere usted que sea ese fenómeno? Mira, esto es en realidad que la juventud se dedicaba al deporte únicamente, que no es como que cayó en nada más, no dedicado al deporte. Miren que aquí, el ejemplo de nosotros fue Gavino Granada, y era un jugador profesional. Y era un jugador profesional. Y de ahí seguimos, mira, ahí está Pedro Bruje, Malaza Vargas, Pedro Vargas, Pablo Ramírez, Gavino, y todo. Una cantidad, y la N. Pinedo, tiene una cantidad de muchachos que únicamente nos dedicábamos al deporte. Y uno, unos estudiaban y otros, únicamente nos dedicábamos al deporte. Y eso creo que produjo tanto deporte, todo bien bien, y este sector, y hay unos muchachos nuevos, también de acá, de la calle Primera. O sea, la cantera no se termina, todavía siguen brotando futbolistas. Y claro, hay unos muchachos nuevos que están en el sur, y son de aquí, vieron Malazarre. Y el Gavino está pintando bien. Este sector es un atleta, gochador. Ha dado atleta, gochador, o sea, no solo futbolistas, sino también otra clase de deportistas. Bueno, ¿qué cree usted? Usted ya no ha dicho que la dedicación, pero no habrá algún fenómeno, algo así, como un prodigio que tiene este sector para ser el grande deportista, porque también tenemos a esta campeona del mundo, este sector. Esta niña plaza. Yo creo que lo más elegante era que la juventud se dedicaba al deporte. Por lo menos el fútbol era un atrayente. El béisbol, otro atrayente, el bosqueo. Mejor dicho, teníamos por aquí un ídolo grande en el bosqueo, Kid Luló, y bastantes muchachos seguían la carrera de Pablo Romero, el atleta, que fue alcalde Mayor de Bogotá, y aquí en la calle 2 también, pero acá en la 9. Y así todos seguimos en este candero. Nos pintó bien a todos, la mayoría nos pintó bien a todos, por este sector. Bueno, el diario, el informador le quiere hacer un homenaje a este sector, verdaderamente, porque se lo merecen. ¿Tantos futbolistas que han salido de aquí? A ver, sí, 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 sí. ¿Y usted es el más representativo de todos? Porque es el mayor y el que inició el camino, ¿no fue usted? Bueno, aquí la verdad que mayor, 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 aquí hubo el señor Gómez. De ahí, él quedó como entrenador y yo seguí con el sector de un corrido más. Aquí en este sector, indicándole a los muchachos, porque era muy ilegal, y uno ganaba platito. Bueno, y hablando de la platica, usted mismo, ahora mismo es personal de puerto. Sí, ahora mismo es personal de puerto. Esto le ha dado una estabilidad económica, una tranquilidad. Bueno. Bueno, pero es una empresa que le ha dado el mundo. Sí, pero no vamos a llegar a cambiar el profesionalismo. Bueno, él es Carlos Cantillo, el popular Puloy Cantillo, famosísimo, es muy querido en este sector. Bueno, ¿siempre viviendo aquí en este sector usted? Sí, sí, sí. Vine de la calle 15, ahí es donde era para mí que vivía. Y mi mamá compró esto con mi papá. Y estamos aquí todos. Bueno, y todavía está votando futbolistas, ahora mismo van para Junior, otros equipos, otros jugadores. Y aparte de esto, ya no tienen la canchita. Bueno, esto también desapareció, porque la falta de interés de la persona que organizaba en el deporte en este sector. Entonces, perdió el interés. Y hay unos dos o tres muchachos por ahí que quieren organizar. Bueno, y aparte del interés, tampoco hay espacio de dónde hacer la cancha. Porque le repito, la dirección, cuatro carreras y dos calles. No hay espacio. Y el campito que usted tenía era un campito muy pequeño también. Sí, tenemos un campito ahí, pero desapareció. Tenemos allá el campo de Bermúdez también, donde salimos casi todos los que quieren practicar. Bueno, muchas gracias a Carlos Puloy Cantillo.